Atendiendo a un segmento cada vez más competido, Bike lanza su nueva SUV X55 con la que busca destacar con un lenguaje de diseño renovado que portará toda la gama de la marca en próximos años. Para esta generación Bike le ha provisto de más tecnología y acabados mejor logrados para que pueda competir con sus con nacionales como Jelly, Jack y Great Wall, además de las fuertes japonesas, coreanas y europeas líderes en ventas en el mercado. Le bastará la X55 de Bike para sobresalir entre sus competidoras dejando atrás el mal estigma que arrastra la marca? Acompáñanos con un análisis de la nueva generación de este SUV para desglosar sus características y precios para Latinoamérica, así que sin más, arranquemos. La marca Bike tiene ya algunos años en el continente americano, presente en países como Chile, Perú y México. Aunque no le ha ido muy bien en ventas pues sus modelos carecían de mecánicas solventes a las exigencias de los clientes que no querían cajas de 4 marchas cuando la competencia maneja de 6 y 7 velocidades con más equipo de seguridad. Para el año 2021 parece que la marca busca cumplir con los requerimientos del mercado y lanza su nueva línea comenzando con el X55, un SUV compacto de la talla de Volkswagen T1 con 4.48 metros de longitud. En el apartado estético la marca ha mezclado los rasgos más atractivos presentes en la mayoría de los vehículos actuales con molduras cromadas que enmarcan los faros principales y la parrilla que cubre gran parte del frontal. También los parachoques o fenders incluyen una especie de deflector con entradas de aire en color aluminio muy parecido a las francesas de Peugeot. Para este modelo han sido cuidados los detalles utilizando líneas fluidas que le aporten a la funcionalidad, teniendo un buen rango de visibilidad desde el interior hacia afuera y ya dentro de la cabina nos encontramos con asientos forrados en piel así como parte de las puertas y en el volante. Se equipa un sistema de infotenimiento táctil tipo flotante con cámara de reversa, climatizador automático bisona, botón de encendido, algunos detalles en negro brillante y acabado aluminio que le quedan muy bien. La motorización del X55 es un 4 cilindros turbo a gasolina de 1.5 litros que genera 148 caballos de potencia y 210 newton metro de torsión transmitidos al eje delantero y acoplados a una caja de 6 velocidades manual o una automática CVT. Como puntos a resaltar la suspensión es independiente en las 4 ruedas y la dirección es completamente asistida, mientras que la seguridad se queda corta todavía pues lleva frenos con ABS y control de estabilidad y detracción con asistencia de arranque pendientes, pero solo dos bolsas de aire para todas las versiones. Un punto en contra pues ni siquiera las versiones más costosas llevan bolsas de aire laterales. Ahora los precios para la X55 arrancan en los 14 mil 800 dólares, unos 300 mil pesos mexicanos en las versiones de entrada y llegan a los 18 mil dólares americanos o unos 365 mil pesos mexicanos en las versiones tope de gama. Cuéntanos que te parece la nueva X55 de Bike, ¿crees que vale el precio pagado por ella? Escríbenos en los comentarios sus opiniones y experiencias, así como las recomendaciones de otros modelos mejores a este en precio y prestaciones de seguridad, lo más importante a considerar a la hora de buscar un auto nuevo. Si te agradó el video dale me gusta, compártelo y suscríbete activando las notificaciones para estar al tanto de más novedades, lanzamientos y análisis en el canal. Nos vemos pronto, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.